El momento ahora del doctor Luis Miguel Echeverri, Presidente de la Sociedad Rural Argentina. Buenas noches. Hemos escuchado estos días, en el marco del Congreso de Agronegocios que se llevó a cabo durante esta exposición, que se viene un tsunami tecnológico que va a cambiar nuestras vidas. Será la mayor revolución industrial de la historia y la oportunidad para construir un futuro mejor. Si surfeamos esta ola gigante, nos puede llevar a una era de prosperidad y abundancia sin precedentes. En cambio, si la ignoramos o apenas la observamos, esa misma ola nos arrasará. La buena noticia es que los productores agropecuarios adaptamos rápidamente las nuevas tecnologías. Somos dinámicos, innovadores, respetuosos del medio ambiente y tenemos coraje para enfrentar los cambios. Por eso, cada vez va a ser más importante estimular la innovación y la tecnología. Eso es lo que buscamos desde el año 2007, con la Sociedad Rural Argentina, la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícolas, la Rural Predio Federal de Buenos Aires y la Revista Chacra, a través del Premio Cita a la Innovación Tecnológica Agropecuaria. Debo decirles que estamos gratamente sorprendidos por los resultados obtenidos. Mejorar la competitividad del sistema es una tarea que nos incumba a todos y cada uno de nosotros, al Estado y los privados, a los productores, a la industria de maquinaria agrícola, proveedores de insumos, servicios, a los industriales, a los transportistas, porque debemos diseñar las bases para el crecimiento sostenido y sustentable de la economía. Este proceso será necesario si queremos lograr la prosperidad y el arraigo en las comunidades locales. Debemos generar las condiciones para que desarrollen todo su potencial y que puedan quedarse en sus comunidades, porque sus energías, sus talentos y su pasión pueden ayudar a solucionar muchos de los problemas más serios que el mundo tiene hoy. El campo tiene un gran desafío por delante. Y el campo, como ustedes saben, el año pasado dio el primer paso y presentó su potencial. Antes de esperar ir a pedir, dijimos qué somos capaces de dar. ¿Cómo podemos incrementar la producción si tuviésemos las mismas reglas de juego que tienen nuestros competidores? Y en vez de seguir estancados en los 100 millones de toneladas de granos, llegar de aquí al 2020 a los 160 millones de toneladas de granos. En vez de seguir ordeñando, como en 1999 a la época, 11.000 millones de litros de leche, llegar en ese plazo a 18.000 millones de litros de leche. En vez de seguir con 2,8 millones de toneladas de carne y 135 frigoríficos cerrados y 15.000 trabajadores de la carne en la calle, podemos llegar a las 4 millones de toneladas de carne con pleno empleo y exportando. Pero eso no va a pasar porque sí. Eso no va a pasar simplemente porque cambia un gobierno. Eso va a depender que hayamos aprendido de los errores que cometió el gobierno en este periodo y que de ese aprendizaje hagamos algo diferente si es que queremos tener resultados diferentes. La producción se estancó por mala praxis de nuestros dirigentes, de nuestros funcionarios, y no nos sentimos cómodos con esa situación. Necesitamos un sector público que esté a la altura del sector privado que significa el campo argentino hoy. Un campo que es primer mundo en la Argentina. Una agroindustria que compite y marca senderos en el mundo. Es indispensable que a partir de darnos cuenta de dónde estuvieron los errores cometidos, hacer algo distinto para poder expresar todo nuestro potencial. Como nos tiene que quedar grabado, no hay soluciones mágicas. No hay transferencias de recursos que tapen la realidad. El mundo demandando alimentos y energías renovables hace que todos podamos expresar nuestro potencial recibiendo lo que cada uno de nosotros merece recibir. Hago votos para que todos trabajemos en lograr políticas de Estado que hagan que el próximo sector público, a partir de fines del 2015, lleve adelante un proyecto donde haya un marco institucional donde todos estemos contenidos y que no haya ganadores y perdedores. Porque después de 11 años, solo podemos decir que la mayoría de las cosas volvimos al punto cero. simplemente que cambie esta realidad depende de cada uno de nosotros. Nadie lo va a hacer en nuestro lugar. Nadie va a hacer que el país sea diferente más que cada uno de nosotros y nuestro trabajo. De esa manera, fruto de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, como el que ustedes llevan a diario para desarrollar las tecnologías que hoy vamos a probar, realmente vamos a poder decir que tenemos un país diferente. Muchas gracias.